Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita, canta, no le esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor Lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Zambita, canta, no le esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó El exilio es duro El exilio es duro Mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes Muchas gracias Ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra Gracias 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 Gracias